Bienvenidos mis chicas y chicos, espero que todos se encuentren súper bien, muchísimas gracias por estar otra aquí en este videito de hoy que va a ser un videito bien fashion y yo sé que a ustedes les gusta cuando yo hago estos videos de Shane donde les muestro ropitas, en estos días van a estar viendo varios videitos de Shane, creo que el próximo domingo les voy a traer otro y como ustedes ya lo habían pedido, pues en este video de hoy vamos a estar mostrando también ropa de hombre, así que el día de hoy pues vamos a tener también algunas piezas para hombre y hoy les traigo una pijama para aquellas chicas que les gusta, ustedes saben dormir así bella, preciosa vamos a empezar con la primera pieza y bueno lo primero que les voy a mostrar de Shane son estos auriculares, miren estos auriculares lo puso mi niña Carolina, pero ya yo también los tenía en mi lista de deseos y yo dije déjame nada más pedir un solo para que veamos si son buenos o no, tienen una forma como de orejas de gatito, son en rose gold, son muy bonitos, yo lo quería para utilizarlo para editar mis videos a veces estoy aquí editando y mi esposo está viendo serio o algo, entonces miren se ven súper chulos, son bien cómodos, miren son bien cómodos, a mi me gustó mucho y se escucha muy muy bien lo utilicé con el celular y también lo utilicé en la computadora y se escucha muy bien y aquí solamente lo hacemos así, si queremos guardarlo así de esta forma para que no se maltraten a mi me gustó muchísimo, todos los links de los productos que yo les voy a mostrar aquí van a estar en la cajita de información y por supuesto no se olviden del código de descuento de simplemente mi cabli que le va a aparecer por aquí por la pantalla, la próxima pieza que les voy a mostrar es este pantalón que este lo pidió Kino y le voy a ir dejando imágenes por aquí para que lo vean, déjenme decirle que yo me sigo sorprendiendo de la calidad de la ropa de Jane por el precio que tienen porque este es un jean que se le ve una excelente calidad, pero hay algo que quiero decirles, miren mi esposo es hay 30 30 de pantalones de Estados Unidos, aquí también él lo compra así y le quedan perfectos, pero este le queda hecho, así que si usted es un size 30 o cualquier size que usted vaya a pedir, tiene que pedirle un número menos, miren son de esos que vienen así, el color es muy muy bonito el pantalón se ve de muy buena calidad, se ve una terminación excelente, a él le gustó muchísimo, lo que vamos a hacer es pues tratar de arreglarlo un poquito, aunque él dice que él se lo puede poner poniéndose una correa, pero si le quedó ancho para él que es un size 30 y el próximo pantalón que pidió fue este y este pantalón es engañoso porque en la página él se ve como un pantalón de esos que van igual que este que este va con la pierna estrecha hasta abajo, pues este no, este pantalón es como si fuera cuadrado completo, le queda a él cuando lo vimos el pantalón no le gustó desde un principio cuando lo vimos que lo sacamos del paquete pero cuando ya lo tenía puesto el pantalón le quedaba muy muy bien, mi mamá que es modista y está aquí le dijo lo que hay que echarle es una pequeña costurita pero muy poco porque le queda muy bonito también es un pantalón que tiene muy buena calidad y quiero enseñarles, espérense, el diseño que tiene en las piernas es así de atrás en un bolsillo, tiene esto aquí, es un pantalón que aunque es de jean no es una tela miren, es un pantalón fresco para usarlo ahora en el verano, no es un pantalón que se sienta pesado yo le pregunté a él, ¿cómo sientes la tela? y él me dijo muy bien y el próximo pantalón es este, que este a él le encantó y a mí también cuando yo lo vi yo dije, Dios papi, tú sí estás bueno ese pantalón le queda precioso díganme cuando ustedes me vean, ay si eso no le quedó lindo miren, y es este también, viene así como medio ustedes saben, con unos pequeños roticos pero aquí no se ve la piel porque tiene como otra capa de tela en la parte de abajo la calidad es excelente ah, este pantalón tiene un poco de goma para aquellos hombres que le gusta como un poquito de engomado se me olvidaba decirle que este sí no tiene nada, nada de stretch pero, este sí, pero este es muy, muy poco, muy poco lo que tiene en cambio este sí tiene un poquito más y este pantalón le quedó excelente el size de este pantalón también salió bien de bien los únicos fueron los otros dos que los size, aunque eran lo mismo eran size 30, corrían un poquito grande pero este no, este corre perfecto ah, este pantalón sí le puede servir a una persona más alta porque, disculpen, porque a él, este pantalón le queda largo, él va a tener que cortarle yo no sé si a ustedes les gusta ver los hombres con camisas rosadas yo soy de esas, yo amo ver un hombre con camisas rosadas yo siento que se ven tan lindo y yo estaba loca, loca por conseguirle una camisa rosada a Kiro y esta fue, díganme si eso no le queda lindo esa camisa rosada tan bello que se ve entonces, esta es size small y corrió muy, muy bien el tamaño es de muy buena calidad muy buena terminación por todos los lados esta partecita de aquí, me gusta esa idea de que esta partecita de aquí es de otro material y es stretch porque hay hombres que aunque son flaquitos levantan pesas entonces luego las camisas no les sirven del área de aquí, de los molleros entonces, si usted es un hombre molleto y tiene flaquito y molletico entonces este le va a servir, miren, excelente porque él es stretch en esa parte la camisa si no tiene nada de stretch pero una terminación excelente excelente que tiene esta camisa y lo próximo que Kiro pidió espérense que ya estas son las únicas piezas de él porque fue por culpa de ustedes ahora voy yo con las mías miren, lo próximo que él pidió fue este jacket o chamarra como le dicen en algunos países wow, esto yo les voy a decir una cosa o sea, yo me quedé sorprendida totalmente con la calidad, lo bonito la terminación esta parte de aquí esta parte de aquí es de goma tiene este botón aquí que se ve de muy buena calidad el zipper de excelente calidad también tiene doble forro y la terminación de primera de primera la terminación que tiene esta chamarra a Kiro le encantó me dijo que por favor que le consiguiera otra de otro color porque esta chamarra venía como en un verde olivo y fue el color que nosotros elegimos pero parece que se había agotado y se la mandaron negra y quedó muy muy bien pero él quiere la verde olivo también porque es muy bonita ahora aquí vamos con lo que me tocó a mí que fueron muy pocas piezas yo solo pedí tres piezas para mí y lo primero que pedí fue este conjunto para dormir que son como con unos unas margaritas déjenme ver que se aclaren miren son unas margaritas se ve muy bonito la calidad muy buena cuando yo vi este conjuntico yo dije ay eso tiene que ser divino la tela se siente fresquecita pero como les digo parece jersey parece jersey aunque yo siempre he dicho que los conjuntos para dormir son buenos que sean de tela de algodón porque es bien fresco este no es algodón esto es jersey y la batica es así yo me lo voy a poner para que ustedes vean como me queda ok aquí ya me lo puse y aunque me dejé el sostén que tenía puesto porque no voy a salir ustedes saben depresiva de esta parte entonces me lo dejé puesto se siente bien fresquecito es bien coquetico ustedes tienen que pedírselas que son gorditas porque déjenme decirle que porque usted sea gorda usted no tiene que estar durmiendo con matapasiones no usted puede ponerse sexy usar de vez en cuando sus bebidores y sus cosas así todas sexy yo voy a pedir más seguido ropita sexy en chain y ropita para dormir para mostrarles a ustedes como ustedes pueden ustedes saben encantar al marido en las noches miren se siente bien fresca se ve ay dios yo me veo hasta mona me veo mona miren el pantaloncito déjenme ver que ahí lo vean miren el pantaloncito tiene aquí como unos vuelitos se siente fresco déjenme decirle que yo no solo lo usaría para dormir yo lo usaría para estar en la casa en esos días caliente así sin sostén libre soy y lo usaría para estar en la casa y se siente bien bien fresco a mi me encantó y ya ustedes saben ahí abajo los links me encanta el color el color se miren me combina con la decoración de mi habitación toda azulita ay si le voy a voy a esperar papi ustedes saben acostadita toda azul con la cama de azul y toda yo papi combinada para ti en esta noche bueno esta es la próxima pieza y la verdad que a mi no me gustó como me queda no es que no me guste la moda la tela es una tela stretch es super suavecita de esa tela que se siente agradable al toque en la piel pero a mi no me gustó como me queda porque esto es un 4x yo para que esto me quedara bien tendría que ser 5x y no hay en ese en ese en ese side miren no me gusta que me queda corta tengo todavía el pantalón de la pijama no me gusta que me queda corta a mi me gusta que las blusas me bajen aquí para que me tape la ñoña entonces también me queda como muy pegada de lo que es el área del busto la blusita está muy muy bonita en esta parte las manguitas están hechas como para que se aguchen un poquito pero a mis brazos ser gorditos la estiran mucho y no se aguchan como debería pero el detalle que tiene aquí déjenme curecer un poco la cámara ok miren quiero que vean el detalle que tiene aquí de estas flores que son como en algodón este encaje está muy lindo yo pedí esta blusa porque ustedes vieron una verde con ramos que yo pedí con este mismo modelo y a mi me encantó ok ahí volví a subir la luz la blusa está muy linda si usted es más delgada que yo esto le va a quedar precioso y también si usted no tiene barriga porque si usted tiene barriga ahora si usted es una gordita que usa las ropas las blusas por dentro por ejemplo esto con unos jeans o un pantalón blanco un pantalón que usted se ponga lo entra por dentro le va a quedar muy muy bonita la blusa está muy linda pero a mi no me va a mi no me va porque miren me queda de aquí me queda muy justa si hubiera sido un size más o si yo bajara por lo menos media talla más yo estoy segura que ella me quedaría muy muy bien y por último le voy a mostrar esto que está aquí que esto no se lo puedo mostrar ya puesto porque se transparenta mucho y tendría que ponerme un traje de baño y todo eso bueno pues este es como un pareo sobre todo le voy a dejar una imagen por aquí de cómo es que va y este yo lo compré para la playa y eso ustedes saben que yo vivo en un lugar para las que no sepan y son nuevas yo vivo en un lugar turístico playero turístico no costero ese era el término que debía usar costero donde hay playas hay ríos y nosotros solamente estábamos esperando que pase la cuarentena para poder ir a muchísimos lugares y mostrarles aquí en el canal y yo me estaba pidiendo cosas que me sirvieran para eso para ir para la playa y todo eso esto es muy lindo es transparente me lo voy a poner por encima de esta para que vean cómo queda es on side viene en un side y es bien grande ven se transparenta mucho miren qué lindo para uno ponérselo para salir de la piscina para salir de la de la playa vieron el pique que hice que me creció el pelo eso es de Amazon le voy a dejar también el link de la colita ahí en la cajita de información también chain tiene colas pero yo nunca la he probado no sé si son de buena calidad bueno y esto fue todo por el video recuerden que en la cajita de información están todos los links y cada una de las piezas van a estar ahí también el código de descuento el domingo va a haber un video de chain y vamos a sacar ahí una ganadora de este video para regalarle una pieza de chain porque ustedes también merecen obtener algo de los beneficios que nos dan a nosotros los quiero un paquete le mando un beso grande y muchísimas gracias por el apoyo en este canal y en estos videos nos vemos en la próxima bye chau ¡Suscríbete!